Gotas de fe y esperanza. Seguridad para el presente y para el futuro. Jueves 11 de junio del año 2014. De la Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 38 al 39. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Las personas conviven diariamente con certezas e incertidumbres. Hay quienes dicen que vivir con tal contraste es importante, pues genera una cierta expectativa con respecto al futuro que no nos permite quedarnos acomodados. En lo que respecta a la vida después de la muerte, los cristianos estamos seguros de la salvación que tenemos gracias a Jesucristo. Esto renueva nuestras esperanzas a cada momento, pues sabemos que cuando partamos de este mundo nos encontraremos finalmente cara a cara con nuestro Dios, como nos dice el profeta Hop. Felices son quienes creen en estas bendiciones de Dios, pues sus vidas son sacadas de la oscuridad a la luz. En este jueves te pido que durante todo el día recuerdes y medites en estas palabras del apóstol Pablo a los romanos, que nada, ni nadie, ni aún la muerte, ni aún el hambre, ni los ángeles, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro. Absolutamente nadie ni nada nos podrá separar. Padre celestial, ayúdame a vivir este jueves y todos los días de mi vida siendo recordado por ti y afirmado con la fe que nada me podrá apartar de ti. Amén. Y que la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Amén.